Bien, pues en este video vamos a abarcar un periodo histórico bastante grande, en particular la Edad Media y el Renacimiento, y ver qué es lo que sucedió en términos también educativos. Y pues nada, para poder iniciar yo creo que el punto de partida obviamente tendría que ser hablar de la época de Carlo Magno, ahí en particular ya existía esta también, igual que en Roma, que se proponía desde los griegos, pero existía justo esta diferencia entre los niveles educativos con educación elemental, secundaria y superior. Sin embargo, dado también la situación en particular del cristianismo, ahí tendríamos que pensar, y es interesante ver que la educación elemental estaba dada en específico por los sacerdotes, y en ese sentido la educación secundaria pasó más bien a ser parte de, o considerada como las escuelas monásticas o de los conventos. Finalmente, la educación superior, pues sería esta, digamos, escuela imperial que se daba en particular para los funcionarios. Después de ahí podemos saltarnos hasta la creación de las universidades, ¿no? Que típicamente desde países europeos se considera que las primeras universidades, pues son las de París, Bolonia, Salerno, Oxford y demás, estamos hablando aquí de los 800, aunque habría que considerar en particular que en realidad la primera universidad, o de las que se tiene registro, por ejemplo, es una universidad que existió en India en los años 500. Amén de lo anterior, habría que mencionar que sí la tradición, digamos, como universitaria, en el sentido, digamos, como de denominarlo universitas, ¿no? Y de tener esta idea de, el colectivo, digamos, como de personas que estudian o que se dedican a transmitir, digamos, conocimientos, sí, digamos, se origina desde este concepto, insisto, universitas, desde los países europeos. Y básicamente había tres tipos, o tres grandes tipos, digamos, como de didáctica, ¿no? O de metodologías que se empleaban. Una, básicamente, eran lecciones, donde lo que se hacía, pues era simplemente escuchar, ¿no? Escuchar al ponente, escuchar al catedrático. Recuerden, cátedra, pues viene de esa idea como de la silla donde se sentaba el obispo, ¿no? Después, la segunda metodología, pues es repeticiones. Repeticiones, básicamente, donde tenían que repetir o memorizar textos, ¿no? Como de manera, como de calca. Y también, el último, eran las disputas. Una vez que ya se tenía el conocimiento, ahora sí se podía pasar al arte, digamos, de la oratoria, ¿no? Y ese, digamos, que era el tercer tipo de metodología más típica que se utilizaba. Ahora, con eso, también habría que mencionar que el origen de la palabra universidad, más allá de pensarse en esta idea de universalidad, se remonta más bien a esta frase, universitas magistrorum et escolatium, que significa una comunidad, ¿vale? Entonces, la idea de universidad, en realidad, es comunidad, comunidad de maestros y académicos. Y, pues, en estas instituciones, en la Edad Media, se empieza a otorgar la licenza docendi, que, básicamente, es la licencia para enseñar. Ahora, un poquito antes de la creación de las universidades, pues, tendríamos que hablar de un personaje que era muy importante en el sentido, también, educativo. Y, en particular, aquí estamos hablando de San Agustín. San Agustín, que, básicamente, digo, tenía estas ideas, digamos, importantes, que moldearon, también, toda esta parte de la educación. Habría que pensar que San Agustín es neoplatónico. Vamos a ver por qué neoplatónico y inoplatónico. Pero, en particular, la teoría de San Agustín enfatiza la búsqueda del conocimiento dentro del individuo. Según él, la verdad ya está dentro de nosotros y solamente tenemos que descubrirla. No puede aceptar la teoría platónica de la reminiscencia. Por eso, porque la idea platónica, pues, lo que evoca es que las ideas o el mundo de las ideas es previo o anterior, digamos, a tener el cuerpo y espíritu en el, digamos, en el presente. Entonces, es neoplatónico, en tanto que sí reconoce esta idea como del mundo de las ideas, pero, más bien, es una teoría de la iluminación, de cómo nosotros, aquí, gracias a Dios y a la intervención divina, podemos conocer estas ideas perfectas, que esta idea perfecta, pues, obviamente, es Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, San Agustín creía que la razón humana tiene sus límites y que la iluminación divina es necesaria para alcanzar un conocimiento más complejo. Junto con eso, también, dentro de sus textos, hablaba de uno de los enfoques más notables que mencionaba continuamente, como la idea del amor. En particular, él hablaba de cáritas, central para el aprendizaje. El deseo de aprender, decía, debe de nacer del amor al conocimiento y a la verdad. Y, finalmente, también, San Agustín buscó armonizar la fe y la razón, aunque ponía la fe en un nivel, digamos, superior. Creía que la razón tenía un papel vital en el entendimiento y en el enriquecimiento de la fe. Entonces, tenemos que pensar que este grupo, ¿no?, que son los patricios, ¿no?, los primeros padres, digamos, como de la iglesia, conforman esta idea como de la escuela neoplatonista, ¿no? Y veían un poco con desdén la parte aristotélica, que, sobre todo, la parte de la experiencia, de los sentidos, estaba siendo desarrollado en el mundo árabe. Entonces, se le veía un poquito con desdén. Bien, y después de San Agustín, estamos hablando de los 500-600, va a pasar el periodo donde vienen las universidades, y, posteriormente, entrará un nuevo periodo donde nace la escolástica, que la escolástica es este movimiento de la Edad Media, donde ahora sí se retoma la idea, las ideas de Aristóteles. Y quizá el principal, digamos, como representante de la escolástica, pues sería, obviamente, Santo Tomás. Santo Tomás es conocido por su método, pues, bien escolástico, que combina justo la fe con la razón y el análisis lógico. Este método lo que buscaba, pues, era fomentar el debate y la discusión como formas de llegar a la verdad. También, dentro de sus ideas, el aprendizaje es un proceso gradual que debe ajustarse al nivel del alumno, y abogaba, en ese sentido, por comenzar con los fundamentos y avancear hacia temas más complejos, adaptándose a los ritmos de los estudiantes. A diferencia de otros filósofos y teólogos de su tiempo, Tomás, o Santo Tomás, ya adoptó un enfoque realista para la epistemología. Creía que el conocimiento empírico y sensorial formaban la base para la abstracción y el pensamiento superior. Si se dan cuenta, este movimiento, digamos, como platonista, ahora, o neoplatonista, ahora, ya desde la escolástica, se ve desde Aristóteles. Y, en ese sentido, también, dado la historia, digamos, como de Aristóteles que revisamos, pues, en realidad, Santo Tomás valoraba las artes liberales, ¿no? La geometría, la música, la astronomía, todas estas, igual que en su momento Aristóteles, como fundamentales para el desarrollo de la intelectualidad. Y esto, digamos, que fue un poco el matiz de los grandes pensadores que estuvieron durante esta época del medievo. Y después, sin duda, el siguiente momento histórico de gran importancia, pues, fue el Renacimiento, y en particular el Renacimiento, inicia con la conquista, en particular, de Constantinopla, a mano de los otomanos, ¿no? Y, pues, bueno, habría que mencionar que en este periodo, también del descubrimiento de América, bueno, descubrimiento de América, ¿no? Pues, se caracteriza justo por la ciencia, el debate, pero sobre todo también por dos elementos que empezaron a ocurrir muy importantes y que marcaron también a la educación, que es la reforma y la contrarreforma. Entonces, estos dos movimientos marcaron también tendencias distintas, digamos, de formación y de educación. Quizá deberíamos de iniciar justo con la reforma, ¿no? Que fue justo propugnada por Martín Lutero por todas las cuestiones que sabemos de la iglesia, ¿no? De la venta de indulgencias y demás. Y lo interesante de la educación y de las ideas de Martín Lutero es que, en primer lugar, tendríamos que mencionar que Lutero fue un fuerte defensor de la alfabetización universal. Todos tenían que aprender a leer y escribir. Y sobre todo, ¿con qué finalidad? Pues, obviamente, para que cada persona pudiera leer la Biblia por sí misma. Algo impensable, ¿no? Desde la parte, digamos, como católica de previo a la contrarreforma. Él tradujo la Biblia al alemán, haciéndola más accesible para la población en general y, pues, necesitaba, justo bajo sus ideas, que las personas supieran leer y escribir para poder leerla, ¿no? También una cosa muy interesante fue que él escribió un catecismo que le llamaba el Catecismo Menor y se convirtió en un libro de texto básico para la enseñanza tanto en la iglesia como en el hogar y se centraba en la comprensión fundamental de la Biblia y la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, tenemos un libro que es un libro, digamos, didáctico que se empezó a utilizar y también Lutero instó a diferentes autoridades a establecer escuelas públicas para niños de ambos sexos. Su trabajo sentó las bases para un sistema, digamos, como de educación pública en muchos países protestantes, ¿no? Y sobre de eso, pues, habría que mencionar que justo desde esta lógica de la interpretación de no la lectura textual de los documentos de la Biblia, entonces se favorecía justo una educación más práctica en comparación con un enfoque más teórico y memorístico de las escuelas católicas de la época. También algo muy interesante es que, dado esta posibilidad que tenía cada persona de interpretar la Biblia, no lo tenía que ser un sacerdote, a diferencia de un enfoque más centralizado en la educación católica, las iglesias protestantes a menudo dejaron más libertad para que las comunidades locales determinaran cómo iban a enseñar y también los contenidos que iban a enseñar, algo que, pues, era, digamos, un poco impensable. Ahora, obviamente, como contrapropuesta, pues, vienen los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas, en particular, escriben, digamos, un documento, que este documento vendría a ser, digamos, como el documento rector de la educación católica, podríamos decirlo de alguna manera, durante esta época, y era la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum, justo lo que estableciera un sistema de grados, un plan de estudios, muy detallado, que se convirtió en un modelo para muchas otras instituciones educativas. De hecho, empezaron con colegios, a partir de la experiencia de San Ignacio, que se va a París y demás, decide fundar algunos colegios, aunque no era el carisma original de la congregación, de la orden. Funda estos colegios, se expanden, ¿no? De hecho, llegan a ser, antes de que los saquen de Europa, de los expulsen de Europa, tendrán más de 600 colegios, ¿no? Y ahí también hablaban, en particular, que buscaban, o lo que buscaron, fue fusionar el humanismo del Renacimiento con la teoría cristiana. Para justo, lo que buscaban era generar, formar individuos que no sólo conocieran de artes y ciencias, sino también que tuvieran muy arraigadas la fe cristiana. Uno de los principios, quizá como más destacados de la Ratio Studiorum, es la idea de la formación integral. Desde esta época, tenemos esta idea de la formación integral, que no sólo se centra en el conocimiento académico, sino que también en la ética y el desarrollo espiritual. Entonces, desde la reforma, tenemos esta idea que es muy común en las escuelas hablar acerca de formación integral. En cuanto a métodos pedagógicos, introdujo técnicas pedagógicas como, por ejemplo, había una cosa que se llamaba prelectio, que era un vistazo previo de la lección por el profesor, o repetitio, que era repaso y reforzamiento del material, y disputatio, que eran debates formales, que si se dan cuenta, viene un poco homólogo también con esta idea de las universidades. Y bueno, eso sí habría que mencionar, que la Ratio puso mucho énfasis en la disciplina, ser constante, regular, el rigor académico, exámenes regulares, métodos de evaluación. Desde ahí, de hecho, es interesante, pero se les considera, por ejemplo, algunos de los precursores de la idea de las calificaciones o de las recompensas al sistema de educación jesuita de esa época. Y pues bueno, digo, esto en realidad ha cambiado mucho. Al día de hoy, quienes trabajamos o hemos tenido contacto con los jesuitas, sabemos que, digamos, más allá de la Ratio Studiorum, pero también con la fusión, por ejemplo, de los ejercicios espirituales de San Ignacio, al día de hoy, por ejemplo, este es el ciclo de pedagogía jesuita, que viene muy referido también desde estos inicios, pero pues parte, son cinco pasos básicamente, situar la realidad en un contexto, experimental desde la realidad, reflexionar sobre la experiencia, actuar consecuentemente, y evaluar la acción y el proceso seguido. Y hay dos máximas que generalmente se hablan desde la educación jesuita, una que es el magis o dar más, siempre buscar dar más, y finalmente la cura personalis, o esta idea también de conocer y personalizar, digamos, como la enseñanza. Pues muy rapidísimo el vistazo, pero espero que haya sido de interés.